Te deseo una vida maravillosa. Hay siete años que están envueltas en esta situación de prostitución. Nos damos cuenta enseguida de que hacen el trabajo de adultas pero que son niñas porque sienten como niñas, piensan como niñas y actúan como niñas. Muchas de ellas se prostituyen por el tema de la comida, realmente venden su cuerpo para tener un plato de comida diaria. Otras se prostituyen porque quieren pagarse la cuota de la escuela. Y bueno, comenzamos así un trabajo hermosísimo en septiembre del año pasado cuando abrimos un refugio para estas niñas ofreciéndoles la posibilidad de tener un chequeo médico. Al mismo tiempo tratamiento porque 100% de las niñas que hemos sacado de la calle y reunificado con sus familias, enviado a la escuela, hacer capacitación profesional, tienen enfermedades de transmisión sexual. Hasta el momento, desde el año pasado que comenzamos esta iniciativa tan hermosa, hemos sacado 146 niñas. Calculamos por los registros que tenemos que hay entre 900 y 1500 de estas niñas trabajando solo en las calles de Freetown, de Sierra Leona. No es un problema solamente de Sierra Leona, es un problema de África, muy unido al tráfico de personas. Y bueno, es un problema también de la humanidad porque hay 223 millones de niños que viven en situación de prostitución en todo el mundo. Nuestra propuesta es muy concreta, sacarlas de las calles, ayudarles a soñar con ideales más altos que la calle y la prostitución, repitiéndoles que no es su culpa que hayan caído en las redes de gente mala, que no son basura, que no son malas, como todos les dicen, que no son las malas de la película, al contrario, ellas son las heroínas cuando deciden ponerse de pie, seguir luchando, volver a soñar. Y bueno, nosotros queremos seguir repitiéndoles sin cesar de que son una creación de Dios, que son criaturas de Dios, que son hermosas, que Dios las ama, que Dios cuida de ellas. Y que bueno, tal vez los brazos de Don Bosco son los brazos misericordiosos de Dios, que han llegado a las calles de Freetown para darles un abrazo caluroso.